¿Cómo anda Fede? Un gusto, un saludo a todos los chicos, gracias por estos minutitos de poder venir a verlo. Bien, ¿se viene entre amigos mañana? Entre amigos, junto con el Javi de Justi, que es el que dirige el grupo Solo los Jueves, un folclore bien tradicional, y bueno, y la presencia mía también. Vamos a ver que hacemos un show muy folclórico, tenía muchas ganas de cantar folclore, y tenía ganas de cantar un poco de tango, así que decidimos con los chicos hacer un show bien folclórico para que todos los que quieran ir a bailar, a cantar zambas, a chacareras, a un matito, lo pueden hacer, así que bueno, hemos estado preparando eso, muy folclórico este espectáculo. Marcelo decía, ¿va a haber servicio de buffet? Servicio de buffet, me dijeron que hay empanada, hay locrito, así que una peña linda de esas para disfrutarla un rato. Bien, ¿cuánto va a durar el show aproximadamente tuyo? Y más o menos una hora y cuarto, una hora y media, así que por ahí se extiende un poquito porque siempre la gente te pide algo, y anoche me pedían y me rayaban, me pedían, Marcelo, ¿me vas a hacer un tango, no? Sí, le digo, ¿cómo no? Vamos a hacerlo, no hay problema, así que la gente siempre va pidiendo cosas, ¿viste? Y bueno, yo no le puedo decir que no, más cuando estamos con esto de hacer estas cosas entre amigos, como se llama la peña, ¿no? Qué lindo, 100 pesos, la entrada, ¿qué a dónde le pueden adquirir? Mira, a través del Facebook se puede adquirir, los tienen los chicos de María de Bolmedo, tiene entradas, a mí ya no me quedan más, los chicos de Pico de Tinta tienen entradas, así que se pueden adquirir ahí, si no en la boletería también se pueden adquirir. Bien, le decimos que es un lindo lugar como para ir tranquilo y con tiempo, porque se agotan las centras. Sí, 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 la capacidad es limitada, así que vamos a tener así, así que, y bueno, y gracias a Dios la gente nos ha acompañado, ¿viste? La entrada ha sido venido bien, así que, este, vamos a andar con una linda noche. Bien, yo voy a ir. Va a ir, Fede. Voy a ir a escuchar anaranjado por el doctor. Pero cómo no, bueno, sabe que es el segundo tema que va en el show. Sí, sí, lo hemos escuchado, lo tenemos ahí en algunos asados, no, no lo tenemos que invitar para llevarlo en vivo al doctor, pero, eh, lo tenemos en el CD y ahí lo escuchamos siempre. Anaranjado es una zamba bellísima de Franco Valle Nuevo, y dice, no te vayas de mi lado, tengo el corazón mojado de tanto pensarte, dulce amor. Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de amor, ya al abismo siempre grito que te quiero yo. La tarde sobre el cielo enciende su color, ya tengo anaranjado el corazón. Uy, no, que le... Sambo. Sambo, sí, sí, lo cantan los changos, los han hecho muy famosos, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué lindo. Bueno, le manda un beso enorme a nuestro compañero de trabajo, Juan Valor. Oh, Juancito querido. Está en la zona de Río Ceballos escuchando la radio. Él sigue facturando por aquel lado nomás, así me gusta, que andes facturando por ese lado nomás, ¿eh? Dale un abrazo enorme a Juan. Bien. Un grande, Juan. Un grande, Juancito. Un grande, Juancito. Bueno, vamos, tenemos, le agregamos a los premios, ya tengo entradas para la expo acá rural, y tenemos... Y acá una entradita para dos personas. A, que vienen, los retiran, ustedes digan cómo. No, no, acá está el vale, está el vale de puño y letra de Marcelo Bracamonte. Listo. Para dos personas, para que puedan ir a disfrutar. Invitados todos, Peña, entre amigos, en Pico de Tinta, solo los jueves y Marcelo Bracamonte, mañana sábado 22.30, anda un poquito antes, va a haber locro, empanadas, buena bebida, y realmente siempre, como es la música nuestra, en un ambiente totalmente familiar. Eso, de eso se trata y eso se trata. Gracias, Doc. No, gracias a ustedes, chicos, por estos minutitos. Un abrazo enorme y cien, con tanto laburo que tienen este fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Éxitos. Así pasó Marcelo Bracamonte. Se viene la peña entre amigos. No te vayas de mi lado, tengo el corazón mojado, de tanto pensarte, dulce amor. Se desprenden de mis ojos, unas lágrimas de amor, ya la mismo siempre grito, que te quiero yo. La tarde sobre el cielo, enciende su color, ya tengo anaranjado el corazón. A veces la ternura, y a ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. Viene el ángel de tu sombra, y una bella inspiración, me sorprende a cada instante que me muero. Pero no, no vuelvas a cruzarte, no entienden mi dolor, alúmbrame, aunque sea una ilusión. Sabes que te quiero, mi dulce canción, te juro que a veces muero por tu amor. Pregunto yo a los astros, dónde fue el ayer, y en el aire tu perfume, juega con mi piel. Pedacito de luna, marquito de papel, te quiero como nunca imaginé. Y me enciendes el delirio, como el corazón de un niño, cuando el arco iris llega al sol. Si pudiera alguna noche, entregarte mi canción, en el suave relicario de tu corazón. Estabas tan bonita, cuando dijiste adiós, y el alma mía se me fue con vos. Creí que me querías, y sé que moriría aquí. Quise amarte, hasta llegar al sol. Te miré sin darme cuenta, que un destello de mi voz, pudo acariciarte el alma, y no estabas vos. La tarde sobre el cielo, dejaba su color, ya tengo anaranjado el corazón. Sabes que te quiero, mi dulce canción, te juro que a veces muero por tu amor. Pregunto yo a los astros, ¿dónde fue el ayer? Y en el aire tu perfume, juega con mi piel. Pedacito de luna, marquito de papel, te quiero como nunca, como nunca imaginé. ¡Gracias! ¡Gracias!